Estoy de acuerdo con la protesta, pero a lo mejor la forma en que acabó todo, o no sé si acabó. Vos tenés en Chile poco comparado con otros chilenos que están... Pero quizás también eso importa, ¿no? Son tres años, hace tres años vení viendo cómo se vive en Chile. ¿Vos creés que la situación empeoró en esos tres años? ¿Crees que lo ves igual? ¿Es algo que explotó por el tiempo? Yo creo que... O sea, ¿por qué pasó ahora esto? O sea, yo creo, o sea, por lo que entiendo, es como una rabia que tienen ya de hace tiempo por lo que tengo entendido yo por los elevados impuestos que aquí pagan. O sea, y llegó el aumento del pasaje y creo que le explotó la rabia. ¿Y es una rabia que vos ya veías en tu laburo, en el mismo laburo, ya la veías, o sea, en la gente que conocías de acá, que intentaste conocer en Chile? O sea, yo lo comentaba mucho. Yo lo comentaba mucho. No sé, no sabía que llegaba, iba a llegar así después. ¿Participaste en alguna de las marchas, en alguna de las protestas? No. ¿Porque no te interesaba? No, no sé, cuando soy extranjero no... O sea, prácticamente como es como que... Y hay mucha gente que está en contra de las protestas, o sea, claramente hay muchos que están a favor, ¿sí? Ahora, vos conocés a gente que está en contra... No. No, no hablaste con nadie... No hablaste con nadie que esté en contra. Bien. Y la otra pregunta es, este... Venís de Venezuela. O sea, venís de una situación jodida y por eso me imagino que venís también, que andás yendo de un lado para el otro. Bueno, y ves acá cómo están las cosas, que me imagino que las encontraste mucho mejor, conseguiste el aburo. Claro. Te pregunto cómo vivís vos y... Nada, o sea, cómo se lo explicaste, si sos un venezolano, quizás otros países de Latinoamérica donde dicen, bueno, pero si Chile está bien, ¿dónde es que está mal Chile? Como para qué pasa esto. Por ejemplo, que vengo de Venezuela, el sueldo no alcanza. Y para comprar caramelo. Aquí en Chile, por lo menos yo, en mi área de trabajo, prácticamente se gana bien. Pero no es un... y se trabaja mucho, sí. Pero, por ejemplo, la mayoría de los chilenos no... La mayoría de los chilenos ganan casi que el sueldo mínimo. Y aquí en Chile es caro, todo es caro. O sea, la vida aquí es cara, ¿no? ¿Para qué te alcanza? A mí sí me alcanza. ¿Para qué alcanza el sueldo mínimo? Para... si la gente vive... por ejemplo, la mayoría vive de... o sea, viven arrendando casas o apartamentos, creo que para eso nada más. Si una sola persona es la que mantiene una familia. Por ejemplo, y vos, este... ¿Quiénes ganan un sueldo mínimo? ¿Qué profesiones ganan un sueldo mínimo? Solamente, por ejemplo, yo que sé, arrenderos... ¿O solamente... ¿Quiénes ganan un sueldo mínimo? ¿O hay estudiando, o hay jóvenes profesionales que también ganan sueldos mínimos? Mira, sí, yo creo que la mayoría de los obreros, todos, ganan sueldos mínimos. Pero, por ejemplo, alguien que estudia una carrera universitaria, sí se recibe, empieza a trabajar. ¿Puede ser que también gane el sueldo mínimo nada más? Un poco más. Un poco más del sueldo mínimo. Pero tampoco... Un profesor, un docente, digo. Tengo conocido que ejercen aquí y... Sí ganan un poco más del sueldo. Del sueldo mínimo. Pero igual es ajustado. Sí, un poco ajustado, sí. Y bueno, entonces, te vuelvo a preguntar. Vení de Venezuela. ¿Sabés cómo son las cosas en otros países de Latinoamérica? Sí. Y ves estos reclamos de acá. No es por preguntar si son justos o son injustos. Sino, ¿cómo se lo explicas a otro de afuera? Yo creo que cada país tiene su problema. No importa cómo esté la economía de cada país. O sea, tiene su problema y la gente, por ejemplo, la de aquí, es distinta a mi país. No sé cómo explicar, pero... Yo creo que ellos tienen mucha rabia por lo... Dicen que pagan mucho en impuestos, en todo. No sé... A veces, yo creo que no entiendo todavía de los problemas aquí todavía.